Nicolás Petro tiene prohibido verse con implicados del caso podría perder libertad condicional tras reunirse con el presidente el juez que definió la medida de aseguramiento que debía cumplir le explicó a Nicolás Petro que tenía terminadamente prohibido encontrarse con los implicados del caso y le advirtió que en cumplir con esos requisitos podría llevarlo a una medida restrictiva de su libertad el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro Burgos no deja de generar reacciones tras la visita del jefe de estado durante la mañana de este lunes ambos han recibido una avalancha de críticas y cuestionamientos por reunirse en medio de una investigación judicial que los relaciona a ambos tal como lo reconocieron ellos mismos a través de sus redes sociales el jefe de estado y su hijo se reunieron durante un buen rato tras varias semanas de detenciones por el caso de Nicolás Petro quien fue capturado e imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos pese que ambos dijeron que se trató de un encuentro familiar y que no tuvo nada que ver con la política lo cierto es que no se tiene certeza de si esto podría llegar a tener implicaciones legales pues aunque el escándalo valió para que las autoridades pusieran la lupa sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en lo inmediato no está siendo investigado sin embargo el juez del caso había sido empático con que Petro Burgos tenía terminantemente prohibido sostener cualquier tipo de comunicaciones con los personajes de los que recibió el dinero y con cualquiera de las personas que hacen parte de estos hechos textualmente el estado digo lo siguiente le queda terminadamente prohibido interactuar señor Petro Burgos escúcheme muy bien con cada una de las personas con las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra de las personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado sin que se limite ese ejercicio del legítimo derecho a la defensa la pregunta es si dicha advertencia también incluía al presidente gustavo petro por dos razones primero por su rol de padre que le otorga ciertos beneficios ante la justicia por un grado de consanguinidad y segundo porque por lo menos hasta ahora el jefe de estado ha salido limpio en medio de ese escándalo el mismo nicolás y su ex esposa de hay básquet dijeron tras quedar en libertad condicional que el presidente no tenía conocimiento del supuesto ingreso de dinero irregular en la campaña presidencial es decir la fiscalía no ha revelado ninguna declaración o prueba que insinuye que el jefe estado sabía de estas actuaciones ilícitas y los presuntos hechos de corrupción cabe recordar que Petro Burgos admitió haber recibido dinero de un narcotraficante y un hombre relacionado con paramilitarismo con la excusa de usar esos dineros para la campaña de su papá como parte de ese contexto también es clave mencionar que el jefe de estado y su hijo venían sosteniendo fuertes diferencias por todo el proceso judicial que Petro Burgos tiene encima desde un principio Petro se apartó de su hijo le pidió a la fiscalía general de la nación realizar las investigaciones a las que diera lugar más tarde se justificó en una entrevista diciendo que no había creado a su hijo y que no había podido enseñarle valores durante su época de infancia por lo que no lo vio crecer con todo eso también se conoció que Petro Burgos se negó a recibir a su papá en las instalaciones del búlquer de la fiscalía a escasas horas de haber sido capturado por el ente acusador así las cosas la opinión pública ha cuestionado qué cambio entre ambos para que Petro Burgos ahora se estuviera dispuesto a conversar con su papá por ahora la fiscalía no se ha pronunciado sobre si este encuentro estaba permitido o no mientras eso ocurre el presidente y su hijo dijeron haber quedado en buenos términos familiares aunque Petro insistió en que respetará la separación de poderes y permitirá el trabajo independiente de las autoridades lo que sí está claro es que hay un riesgo de que el imputado pierda su beneficio o libertad condicional justo en esas advertencias del juez sobre las cosas que tiene prohibidas dentro de la investigación el togado también fue claro con que si llegaba a cumplir cualquiera de esos puntos podría revolcarse estas medidas no privativas de la libertad y solicitarse una medida más gravosa aún así varios juristas han dependido que el encuentro era legítimo porque el presidente Gustavo Petro no está vinculado al caso si bien los hechos que se investigan tienen que ver con la campaña presidencial Petro presidente el jefe de estado como tal no está siendo investigado dentro de este caso uno de los abogados que defiende esa tesis es Santiago Tres Palacios según él Nicolás Petro no vulneró su libertad condicional que es como se le conoce popularmente a reunirse con su padre tal como explicó él las condiciones del juez fueron no salir del país presentarse cuando sea requerido no salir del área metropolitana de Barranquilla y no reunirse con personas relacionadas con este proceso la última de las condiciones es la más polémica sin embargo después de manera clara estableció que no podía reunirse con las personas relacionadas con la matriz de negociación es decir con las personas que él ha vinculado al caso o que son investigados por la fiscalía ahora bien el presidente no es investigado dentro de este proceso porque entre otras cosas la fiscalía no tiene competencia para procesarlo la prohibición de no hablar con el presidente que además en su padre debía constar expresamente y se interpreta de manera respectiva concluyó el abogado Tres Palacios